Hola chicas, pues hoy me levanté, aunque no quiera, me toca lavar, aquí en mi chacachaca, después la paso para allá, para la secadora, y pues nada, aquí es donde lavo mi ropa, sus muñecas de mi hija, que de verdad no sabe cuidar sus cosas, les muestro, aquella casita que ustedes ven allá, es mi casa, esa carretilla que está ahí, es de mi mamá, ustedes disculparán, ya se alcanzó a ver el brasier, es de carretilla, hijita es de mi papá, donde están las toallas, ahí azul y rosa, son de la vecina, pero aquella casita que ustedes ven de lámina, esa es mi casa, ahora que no voy a estar en tratamiento, voy a dormir ahí, porque yo ven que les había dicho que pues duermo con mi mamá, ahí voy a dormir, ahora estos días para estar con mis hijos, porque pues, llegaba y me acostaba en la cama, bueno ahí en el cuarto de mi mamá, les muestro, miren, aquí es el cuarto de mi hermana, mi hija, está jugando con sus monas, haciendo su desmadre, aquí está su cuarto de mi hermana, este es su cuarto de mi hermana, esta es la sala comedor de mi mamá, esa de la fotografía es mi mamá, los otros dos que están allá son mis abuelitos, ya fallecieron los dos, no conocía a mi abuelito, pero mi abuelita fue la que me crió hasta casi los 15 años, todavía la recuerdo con mucho cariño, me da nostalgia hablar de ella, porque fue la mejor que tuve en mi vida, ¿verdad? este, este es mi, bueno, la casa de mis papás, sala comedor, este es un mueblecito de su estéreo, ese carrito que ven ahí, es de mi hermana, su buggy buggy le dice, su carcachita, su pajarito de mi papá, que se esconde como, uy, de veras, pero por ahí anda, ahí está la calle, sus plantas de mi mamá, que como adora y como quiere, ahorita les voy a enseñar la cocina, los que están allá en la, en aquella foto, es de mi hermana con su, todavía esposo, porque todavía no se divorcia, pero ya se separó y está viviendo aquí con nosotros, y pues, esta es la cocina de mi mamá, su refrigerador, horno, su estufita, pusimos frijolitos, ya mero van a estar, yo ya comí, hace ratito comí, me hice unos huevitos estrellados, me hice unos huevitos estrellados y pues nada, ya todo está bien, ya, ya almorcé, se puede decir, ya almorcé, y pues ahorita estoy esperando para terminar de lavar, y ya tender la ropa y, meterme a bañar, y descansar un poco, no es nada, quería enseñarles, mi, bueno, la casa de mis papás, mi casa, y qué es lo que estaba haciendo, esperando a que todos estén bien, a mí no se me quita esta, quita esta tos, ay, espero que ya, por el día, me digan algo, si no, si es normal, no sé, ya me desespero, pero bueno, tengo que aguantarme, porque pues ni modo de que, pues haga berrinche, ¿verdad? déjenme, voy a ver si ya, ya se llenó la lavadora, quedando acá en el chisme con ustedes, y, se me va a derramar el agua, ay, todavía ni la pongo a llenar, ustedes creen, nosotros aquí apartamos el agua, que sale de la lavadora de aquí, de la chacachaca, porque no nos gusta malgastar el agua, la ocupamos para lavarla, a los perritos que tenemos, porque no nos gusta, este desperdiciar el agua, no nos gusta, ahora la la, ya vija por favor, no nos gusta desperdiciar, entonces, las echamos en cubetas, para poderles lavar, y estén limpiecitos, pero así es esto, yo pensando que ya se me iba a derramar, y todavía ni siquiera, la había puesto a llenar, qué bárbara, pero bueno, espero que, no les aburra este vídeo, pero bueno, ya, ya les estaré haciendo, vídeos así, más o menos de esto, porque pues voy a estar aquí en la casa, hasta el 10 de marzo, que tengo este, cita con la oncóloga, y me diga qué onda, qué sigue, hoy es el cumpleaños de mi hermana, mañana se lo van a festejar, y a ver si les puedo, grabar un, un poquito del festejo, a ver si puedo, este, estar aquí en el, en el guate que decimos nosotros, en el, en el festejo, espero levantar, con los mismos ánimos de hoy, de estar aquí, andar aquí, para qué, pues no dejarse este, solita mi hermana, que ella me ha, acompañado muchas veces al doctor, y he estado conmigo, siempre al pendiente, siempre haciendo lo suyo con, conmigo, a comparación de mis otros hermanos, yo sé, yo entiendo, no, cada quien tiene su vida, pero, mi hermano, el otro, vive cerca de aquí, como a media hora, más o menos, unos 40 minutos, porque como no tenemos vehículo nosotros, pues ahora sí que en puro transporte, por eso digo que con unos, 30 minutos, 40 minutos, estar con su familia, y pues desafortunadamente, hace como 2, 3 años, tuvo un accidente, perdió un pie, el pie, si no me equivoco, es el pie izquierdo, y pues tiene que, que salir adelante, tiene que buscar chambitas, para su trabajo, para trabajar, y para, para sacar adelante a su familia, yo lo entiendo, mi hermano, el que está aquí, el mayor, este, el mayor tiene que, 45, 46 años, él es soltero, él vive aquí, pero, pues como dicen por ahí, él es como la caca del loro, ni huere, ni ingiere, o no sé cómo se diga, si me dice que como estoy, y así, pero pues, nunca tiene tiempo, para nada, nunca tiene tiempo, para nada, y pues ni modo, no, no se le puede obligar, a nadie, a estar, ni modo, así es esto, mi papá, pues, trabaja todo el día, desafortunadamente, diría yo, porque, ahí me da sentimiento, me da sentimiento, porque, porque ella es un señor, de 67 años, y lo admiro un chingo, porque, porque, porque se ha fletado, como los verdaderos, hombres, porque, a pesar de su edad, y de decirme, que, que pues, ya se siente cansado, sigue trabajando, desafortunadamente, por mí, para ayudarme, a mis pasajes, pues, para, los alimentos, de aquí, de la casa, para mis hijos, este, y les digo, me da tristeza, porque pues, pues, tal vez, él ya no debería, de estar trabajando, y, y uno como hijo, ya debería de, o yo, hablando por mí, yo ya debería de decir, ya no trabajes, tal vez, no te puedo ayudar, con mucho, dinero, pero pues, de algo te ha de ayudar, pero desafortunadamente, estoy en estas circunstancias, y, pues, no puedo hacerlo, tal vez al rato después, es lo que luego a veces, me pongo a pensar, y digo, si mucha gente me sigue, y esta plataforma, me paga, tal vez, y, y, y ya me dé el lujo, de decirle, ya no trabajes, papi, ya no trabajes, ya con esto, nos, nos, nos va a ir más o menos, espero algún día, Dios, Dios me lo permita, y así sea, mi mamá, pues, no trabaja, por obvias razones, porque, mi mamacita, es la que ahí anda atrás de mí, con sus dolencias, de sus huesitos, de sus rodillas, porque ella trabajó mucho tiempo en, de limpieza, haciendo limpieza en, en las empresas, en las oficinas, y ya hasta que cumplió los, 60 años, ya este, pues, se júbilo, y ya le dan su, su pensión, cada, cada mes, de ahí, ella se ayuda, mi papá es albañil, mi papá es maestro de albañil, pero pues, pues ya no trabaja como antes, antes si trabajaba por su cuenta, y él hacía sus, sus, este, ¿cómo se le puede decir? él iba y buscaba a las personas, o las mismas personas lo buscaban, porque sabían cómo trabajaba él, ahora sí que no es por presumir, pero toda esta casa que, en la que les enseñé, la, la hizo mi papá, la hizo mi papá con mucho esfuerzo, también junto con mi mamá, puras tandas, se las voy a enseñar por fuera, para que vean cómo, no, yo no digo que es lo, uy, lo mejor, pero pues siento que le salió bonito, su casa a mi papá, y él fue el que la hizo, a nadie le pagó, a nadie le pagó, a nadie le pagó para, para venir y construirla, y todo fue a base de tandas, todo fue a base de tandas, y fue como construyeron esto, y pues les digo, antes él venían, y las mismas personas, buscaban su casa, porque pues su trabajo hablaba, y pues lo recomendaba, pero ahora pues ya, si, a lo mejor ya no trabaja tan rápido, como antes, y ahorita pues ya se va, con puro contratista, y pues ya, ya no es lo mismo, ya no gana lo que él pide, sino lo que le paga el contratista, y no es lo mismo, ya no gana lo mismo, pero pues aún así, él se va a trabajar todos los días, a las 7 de la mañana, se va porque, el viejillo terquillo de mi papá, no le gusta andar en transporte público, él se va en su bici, fíjense todavía, él se va en su bici, todavía se va en su bici, como de aquí a, una hora, un aero y media, en transporte público, pero él se lo chuta, en bicicleta, por eso les digo que, mis respetos para él, ya acaba de llegar mi hermano, ahorita se las enseño, se fue a hacer sus uñas, la muy perris, mírenla, ahí viene llegando la cumpleañera, con sus uñas, bien perris, estoy haciendo un video, hoy te habla, y pues nada, este es mi, lo que he estado haciendo, y, no sé, se fue a ver lo de sus lentes, y pues nada, espero que no se hagan aburrido, y, les estaré grabando más videos, vale, fíjense mucho, los quiero mucho, vivan bien, vivan bonito, y, ¿qué más? Suscríbanse, suscríbanse, para que, este, seamos muchos más, suscríbanse, denle like, y vean, completos los videos, suscríbanse, suscríbanse, este, es nada, muchas gracias por ver, se los agradezco, mucho, 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 los amo, muah,